Pon tú que son dos meses y medio, en dos meses y medio perdí 23 kilos. Hola a todos y a todas, yo soy Leti, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les trago un vídeo que llevo la verdad que bastante tiempo queriendo grabar, pero nunca encontraba como el momento mental, yo creo, para sentarme aquí y contarles esto que les voy a contar hoy, que es una cosa que a mí me cambió la vida en su momento y que siempre ha sido como una parte muy importante de mi persona y de mi personalidad y de cómo soy. Y es mi pérdida de peso, o bueno, mi historia con el peso en general, porque voy a empezar desde el principio y hasta el día de hoy. Sé que es un tema un poco controversial para algunos. Yo voy a decir básicamente mi experiencia, voy a decir mi opinión sobre el tema, voy a decir cómo lo he vivido yo y cómo lo sigo viviendo y cómo lo seguiré viviendo pues toda la vida, yo creo. Y no quiero para nada generalizar que todo el mundo se sienta así o piense así, ni quiero hacer sentir mal a nadie, no es mi intención, ni minimizar las experiencias de los demás porque no es mi lugar, yo simplemente vengo aquí a contar cómo ha sido mi experiencia, cómo lo he vivido yo, cómo me ha afectado y pues cómo estoy a día de hoy con ello. He pegado como dos estirones a lo largo de mi vida, uno fue como muy pequeñita, yo como a los siete años, yo ya era la más alta de la clase en la comunión, yo ya era la más alta de todos mis compañeros en la comunión, y en esa época como estaba pegando el estirón el peso pues se equilibraba y no estaba para nada gorda ni muchísimo menos. Y después se me notó muchísimo más cuando llegué al instituto a los 12 años, yo había pegado el estirón por completo, estaba súper flaga, pero en mi mente yo me veía súper gorda porque claro, comparas con el resto de personas que la sociedad te ha enseñado así, que eso es muy mal, pero bueno, todos lo hemos hecho y sobre todo cuando eres adolescente lo haces todavía más. Y yo con 12 años llegué al instituto, o sea, yo veo esas fotos ahora y digo, ¿cómo podía verme yo gorda? En ese momento voy a estar poniéndole fotos por aquí de las épocas de las que le estoy hablando porque es que yo de verdad que no comprendo cómo yo me veía gorda, pero claro, yo me veía con el resto de mis compañeras, amigas, gente del instituto, y yo decía, ¡buah! Es que yo no tengo ese cuerpo para nada y nunca lo tendré. Yo en esa época pues eso, tenía un cuerpo completamente normativo de una niña de 12 años y nada, pasaron los años en el instituto, mi peor momento en cuanto al peso fue en segundo de bachillerato, primero segundo de bachillerato, porque personalmente en mi vida pues lo estaba pasando muy mal con todo el tema del instituto, temas personales, yo no tenía nada de motivación, me había quitado de aeróbic porque yo estuve en el instituto desde segundo hasta cuarto o así, clase de baile. Baile urbano mezclado con aeróbic, no sé, pero el caso es que iba tres veces en semana o dos veces en semana y hacía bastante ejercicio ahí, pero me quité. Entonces, me quité de aeróbic, ya no iba a piscina tampoco porque yo desde pequeña iba a piscina también y no hacía absolutamente nada, no hacía absolutamente nada, sumado con no tener motivación en el instituto, no tener motivación en mi vida personal de por sí, o sea, del instituto a casa y en casa haciendo absolutamente nada y comía un montón, comía un montón porque la ansiedad me comía por dentro y yo me comía todo lo que veía por delante. Así que eso pues llegó al punto en el que pesé 99 kilos, si no me equivoco y claro, todo el mundo me lo decía, o sea, mi padre me lo decía, mi madre me lo decía, mis abuelos me lo decían, todo el mundo me lo decía y eso al final a mí me estaba machacando un poco la cabeza porque es como, sí, ya lo sé, o sea, yo lo veo en el espejo, no hace falta que me lo estés recordando, me veo en el espejo, tampoco soy ciega. Entonces, ¡ay, que está lloviendo! ¡No! Mi madre me va a matar, me dijo que recogiera la ropa y está lloviendo. El caso, yo sé cómo estoy, yo sé cómo me veo en el espejo, yo sé que los hábitos que tengo o que tenía en ese momento no eran los mejores y sé que eso no lleva a ninguna parte sino a estar mal físicamente porque es que no hay otra. En esa época, pues a mí me machacaba mucho con eso, sobre todo en casa me machacaba un montón y no le estoy echando la culpa a nadie ni estoy echando broncas a nadie pero en casa me machacaba un montón, en mi familia y yo no llevaba por dentro porque tampoco se lo exteriorizaba a nadie y yo no se lo decía a nadie, pero yo lo sabía y sabía que tenía que cambiarlo. Pero tampoco tomaba ningún paso hacia cambiarlo. El caso es que llegó julio o junio de 2018, yo ya había terminado segundo de bachillerato, ya había pasado pues esa fase. Yo me iba a ir a Madrid, yo empezaba una nueva vida y mi madre se apuntó a una nutricionista, ni dietista ni nada por decirlo, una nutricionista, o sea que sabe del tema. Y también se apuntó mi prima y me dijo mi madre, Leti, ¿por qué no te apuntas con nosotras? Y así vamos las tres y vemos las tres cómo vamos evolucionando. Yo hasta ese momento no tenía planeado nada de hacer ningún tipo de pérdida de peso ni de absolutamente nada, o sea porque estaba en un momento mental pues un poco chungo y no tenía esa motivación. Vi que se iba a apuntar mi madre, vi que se iba a apuntar mi prima, fui una primera vez, me gustó bastante, pues me apunté con ella. Y básicamente el procedimiento era que tú ibas a la consulta de la chica y ella te hacía un menú semanal de todos los días, te daba desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena con las comidas que tenías que comer. Todo, comidas súper cotidianas, o sea ensaladas, potajes, cremas, pescado, pollo, carne, mariscos, o sea todo. Para desayunar podías comer galletas si querías, cereales si querías. Lo único que cortaba era en las grasas saturadas obviamente, en los dulces y en el aceite que usabas. Yo tenía como máximo dos cucharadas de aceite al día sobre lo que se cocinaba porque todo era el vapor, todo era la plancha, todo era el horno, entonces era todo como súper bien básicamente porque no comías nada que te haga mal en el cuerpo, todo es bueno y sobre todo ella dejaba que tú comieras la cantidad que tú quisieras. O sea, si tú querías repetir en el almuerzo, repetías. Si querías comer un poquito más en la merienda, pues comías. A la semana podía tener un día que comiera lo que quiera, el día de descanso, por decirlo así. O el cheat day, como dicen los gym bros. Podía cambiar los días como quisiera, las comidas como quisiera. Probé por primera vez los espaguetis de calabacín que están riquísimos, si no los han probado nunca se los recomiendo muchísimo, busquen recetas en internet porque hay miles. Y nada, pues empecé con ese procedimiento de ir a la dietista y seguir esa dieta. No hacía nada de ejercicio, iba a caminar muy pocas veces a la semana, una vez a la semana, dos veces a la semana, pero no iba todos los días ni mucho menos y no hacía ningún otro tipo de ejercicio. Simplemente comía lo que me mandaba la nutricionista y no me lo saltaba. Y poco a poco, pues terminó todo el verano. Yo me acuerdo que ese verano me iba a la playa con cremas de verduras y verduras asadas y cosas de esas, que mis amigas iban a la playa con ellas y ellas se llevaban un sándwich, ensalada de pasta o cualquier cosa así. Y yo no, yo iba con mi tupper de crema de verduras, iba con mi pieza de fruta e iba con mi segundo plato, que bueno, no me acuerdo exactamente qué era, pero al punto que era verduras asadas. Y así iba a la playa. Entonces, como lo cumplía muy bien, lo cumplía a rajatabla, pues sin darme cuenta, llegó el final de verano y había perdido 23 kilos, si no me equivoco. Vamos a ponernos en situación, ¿vale? Yo empecé en mitad de junio más o menos, o julio, no me acuerdo exactamente cuándo empecé. Y te estoy hablando de septiembre, que es cuando yo me fui a Madrid. Pon tú que son dos meses y medio. En dos meses y medio perdí 23 kilos. En nada, en 60 días perdí 23 kilos, es una barbaridad. A la gente que se lo digo se queda con la boca abierta, como, ¿pero tú comías? Y yo, sí, sí, yo comía. O sea, es que comía, cada dos horas estaba comiendo porque comía desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Hacía cinco comidas al día, pero claro, las hacía bien. Y comía comida buena. Llegué a bajar incluso dos tallas de pantalón. Yo llegaba a la 44 en esa época y llegué a llevar la 40. Era una cosa que yo no estaba procesando. O sea, yo me veía en el espejo y decía, vale, sí, he perdido peso, pero... Hasta que no lo veo ahora y veo las comparaciones de cómo estaba en junio a cómo terminé en septiembre y cómo seguí, pues, ese año en Madrid. Yo no lo conseguía. O sea, yo sabía que había perdido peso, pero no... Es lo típico, que te ves en el espejo y tú te ves igual, te ves igual, pero ves que has cambiado algo, pero tampoco para tanto. Yo me veía mejor cuando tú tienes un peso en el que te ves mal y bajas de peso. Yo me veía mejor. Y eso hizo, pues, que mi chip cambiara completamente. Yo era otra persona completamente distinta. Las fotos que me sacaba, cómo me veían las fotos, la ropa que compraba, ponerme esa ropa porque yo me compraba muchas cosas que después no me las ponía porque no me veía bien. Era como que todo, absolutamente todo cambió. Pasa una cosa y es que yo me voy a Madrid. Si yo no hubiera ido a Madrid, hubiera seguido con la dieta de la nutricionista un poco más laxa, pero como me fui a Madrid, en la residencia yo no me cocinaba mi comida. Aparte de la ansiedad social que me dio la residencia, que eso fue ya lo peor. Cuando entré a la residencia le dijimos mi madre y yo a las cocineras que yo tenía que seguir un tipo de dieta. Más o menos lo que estaba comiendo aquí. Pasa que llegó un momento en el que yo no bajaba a comer. O sea, esto es una parte que yo no se lo he admitido a nadie, sino a muy pocas personas en mi vida. Pero yo en el primer año de residencia me alimentaba a base de barritas, de sándwiches que estaban debajo de mi residencia. O sea, me alimentaba muy mal porque no bajaba a desayunar al comedor, no bajaba a almorzar, no bajaba a cenar. Yo creo que de 100 comidas que tenía en la residencia fui a 10. Se creó como un bucle que yo ahora lo pienso. Yo estaba teniendo comportamientos, no lo quiero decir así, porque no lo tenía. O sea, yo no creo que lo tuviera y no lo tenía para nada diagnosticado ni nada. Pero tenía comportamientos tendiendo a personas con TSA. No comía, me pasaba el día entero sin comer y me comía a lo mejor una barrita o dos barritas. Salía a comer y comía bien porque cuando salía con mis amigos y tal pues comía normal. Pero como después en la residencia no me gustaba bajar a comer, comía cualquier cosa. O sea, todas las cosas que pudiera tener en la habitación era lo que comía. Entonces mantuve el peso, obviamente. O sea, ni engordé ni nada porque de las 5 comidas que comía antes, ahora pasaba a comer 2 barritas al día, un trozo de chocolate y un sándwich. No seguí con mi buen hábito de la dieta que estaba teniendo y lo transformé en no comer y comer muy poco y comer cosas malas. Pero se mantuvo el peso en esa época básicamente por eso. No lo asociaba a eso, lo asociaba como que ya lo había bajado y fue como, ah, vale, mi cuerpo ya lo tiene interiorizado y no tengo que estar haciendo nada para mantenerlo. Sino que me estaba literalmente matando de hambre. Y no me daba cuenta, o sea, yo no tenía hambre. No estaba en mi habitación y me rugía la barriga ni nada por el estilo. No está bien. O sea, yo la manera en la que estaba manteniendo mi peso en esa época pues no era la idónea ni muchísimo menos. Y no estoy orgullosa de lo que hice ahí porque no tiene ningún tipo de sentido. Que no sé por qué lo hice. O sea, sí sé por qué lo hice, por la ansiedad de bajar a comer en la residencia con gente que no conocía. O sea, no me acuerdo qué pasaba por mi cabeza en ese momento como para yo hacer eso. Pero el caso es que pasó eso. Yéndome a vivir al primer piso que tuve con mi compañera y con otro chico. Ahí comía normal, o sea, hacía mis 3 comidas al día. Y a veces merendaba. Pero ya me había olvidado completamente de hacer la dieta que estaba haciendo aquí. Porque en ese piso, también te digo, estuve 4 meses. Comía bien, porque tampoco comía muy mal. Pero me lo pasaba por el forro. Comía mucho por fuera. No engordé en demasía por irme de la residencia. Y tampoco engordé en la época de cuarentena. Al principio sí que estuve mes y medio encerrada en casa e intentaba hacer ejercicio. Pero muy pocas veces me salía. Fui 2 veces a hacer ejercicio y ya está. Pero comía bien en general en la cuarentena. Y después empecé a trabajar. El trabajo que tenía que era ir de un lado a otro todo el rato. Y en la cuarentena también lo mantuve. El problema vino este último año. Porque el 2021, no lo recuerdo como que tuviera muy malos hábitos alimenticios. Sí es verdad que el 2021 tuvo una época que empecé a hacer ejercicio de nuevo. Y me fue bastante bien. En plan, yo vi que mi cuerpo estaba cambiando. Pero después llegó el verano. Y con el calor en Madrid es imposible hacer ejercicio. Sobre todo el año pasado, pues no sé qué pasó en mi mente. Yo creo que la ansiedad de no saber qué hacer este año. La desmotivación con la carrera. Porque bueno, eso es para otro vídeo completamente. Les hablaré de la carrera cuando haya terminado todo. Tiene tela. Pero la desmotivación con la carrera. Mi momento como en mi vida personal, pues tampoco ayudaban demasiado. Cada vez empezaba a comer peor. He estado todo el rato comprando galletas de chocolate. Croazanes de chocolate. Una bolsa de croazanes de chocolate a lo mejor me duraba 3 días. Y poco a poco, pues se fue convirtiendo en más una realidad. Sobre todo, pues estos últimos meses. Afectaba mucho mi salud mental en ese momento. Bueno, en ese momento y actualmente un poco también. Yo me fui encerrando en mí misma. Y me fui encerrando en la comida, básicamente. Desayunaba súper tarde. Comía a la hora de desayunar. Mucho chocolate, mucho dulce, muchas golosinas. Una vida completamente sedentaria. Desde diciembre, no, desde enero hasta marzo. Que fue cuando me vine para acá. Fueron los peores meses en ese piso. Me despertaba súper tarde. Desayunaba. Me iba a la cama, me sentaba con el ordenador. Me levantaba, me hacía el almuerzo. Comía, me iba a la cama, me sentaba con el ordenador. Me acostaba con el ordenador. Me hacía la cena. O me pedía la cena. Y me iba a la cama y me acostaba con el ordenador. Hasta las 4 de la mañana. Y así, un bucle. Y así es como ahora he vuelto a ganar algo de peso. No estoy de nuevo en el peso en el que empecé en septiembre. Ni muchísimo menos. A lo mejor he subido como 10 kilos o así. Pero claro, no hacer absolutamente nada. En plan, de ejercicio, ni de movimiento. Ni de absolutamente nada. Comer horrible. Salud mental... Ninguna. Para tener ningún tipo de motivación para cambiar nada. Porque yo lo intentaba. Pero al día siguiente ya lo dejaba. Hasta que vine en marzo, que estuve aquí prácticamente un mes. Que vine por mi cumpleaños y para quedarme para Semana Santa y tal. Y yo me di cuenta de que la vida que estaba llevando ahí en Madrid no me estaba llevando a ningún lado. No estaba consiguiendo absolutamente nada sino hacerme daño a mí misma. A mí misma del futuro también. Porque al final los años pasan. Y pasan para todos. Y yo tengo 23. Tampoco estoy diciendo que tenga muchísimos años. Pero pasan. Entonces me di cuenta de eso. De que la vida que estaba llevando en Madrid pues no es la que debería de llevar. Y cuando volví a Madrid después de ese viaje. Sí es verdad que yo, para mí, noté un cambio. ¿Un cambio minúsculo? Sí. Pero un cambio que hacía que yo me levantara de la cama y fuera al salón. Ir caminando a los sitios. No sé, como que cambió el chip un poco. Y bueno, ahora mismo en mi momento actual estoy aquí en Gran Canaria. Estoy ahora estudiando para exámenes. O sea que tampoco puedo estar saliendo mucho. Pero sí es verdad que estoy saliendo bastante. En Gran Canaria es completamente distinto. Porque mi piso en Madrid mide treinta y pocos metros cuadrados. Y mi casa en Gran Canaria es... No voy a decir gigantesca. Pero es mucho más grande que eso. Entonces, como les digo. En mi momento actual he subido algo de peso por los meses que han pasado. Se lo achaco sobre todo a la ansiedad. Y a mi salud mental de estos últimos meses. Que todavía sigo arrastrando un poco. No estoy diciendo que en este momento mis hábitos sean completamente saludables. No lo son para absolutamente nada. Me sigo comiendo de vez en cuando mi trocito de chocolate. Y siempre estoy buscando algo dulce. Poco a poco lo intento cambiar. Llevo estas últimas semanas haciendo un poquito de ejercicio aquí en casa. Ayer fue la primera vez que fui a caminar con mis padres después de... Yo creo que años. Me alegré a mí misma de que no haya llegado al punto de tener que parar. Porque fuimos por una parte en la que hay muchísima cuesta. Que yo no lo pensé cuando salí. Pero fuimos en un recorrido en el que hay bastante cuesta. Y en la mitad del camino ya iba con la cara roja como un tomate. Y encima me encontré con medio pueblo. O sea que los que me vieron por favor perdónenme. Estaba en mi peor momento. No estaba en mi mejor momento. Eso seguro. Ahora mismo yo sé que yo ahora me tengo que ir a Madrid. Voy a estar 15 días en el piso antes de irme. Y voy a estar muy agobiada. Porque voy a tener exámenes. Voy a tener que hacer la mudanza. Y mi mente no va a estar en su mejor momento. Y yo sé que no puedo forzarme a mí misma. No es mi plan. Pero mi propósito es ya cuando esté aquí estabilizada en Gran Canaria. Volver otra vez a intentar conseguir una rutina que sea realista. Y lo más saludable posible para mí. No lo voy a hacer radical. Como lo dicen otra vez. De un día para otro. Porque sé que no me va a servir. O sea no me va a funcionar igual que me funcionó en ese momento. Y eso. Intentar hacer un poquito más de ejercicio. Porque sí es verdad que en la época en la que estuve haciendo ejercicio 2021. Ya me sentía súper bien. Entonces quiero encontrar una rutina. No una rutina de ejercicio. Sino quiero encontrar un ejercicio que me guste. En el que me siente cómoda. Y en el que aguante en el tiempo. No he ido en mi vida al gimnasio nunca. Porque no me gusta. O sea creo que no me gusta el ambiente. No he ido nunca. Entonces no lo sé. Y algún día a lo mejor pruebo a ir con unas amigas. O con unos amigos. Lo que sea. Acompañada. Me da igual. Y bueno ahora vamos a hablar de otra parte. Que es un poquito más en cuanto a lo social. Como les decía. Yo antes estaba muy insegura con mi cuerpo. No me gustaba nada como me veía. Apenas tengo fotos de esa época. Y las que tengo son porque me las sacaba otra gente. Y se nota bastante la falta de autoestima que yo tenía en ese momento. Como les digo. Estaba constantemente recibiendo comentarios. Tienes que dejar de comer. Estás muy anchita. A ver si aflojamos un poco. Etcétera, etcétera. Sin embargo. En el momento en el que yo adelgacé. El cambio fue radical. La pérdida de peso fue radical. Y el cambio en la gente. Y en cómo estaba yo. Y cómo me trataba la gente. Fue completamente radical. Y absurdo. En muchos sentidos. Mi autoestima subió bastante. No sé si fue mi actitud. No sé si fue el tema de la pérdida de peso. No sé qué fue. Pero todo el mundo a mi alrededor. Y hablo ahora sobre todo de chicos. Y la cantidad de mensajes. Comentarios. Muchísima gente que me conocía de toda la vida. Del instituto, del colegio y de todo. Diciéndome que me veían súper bien. Que estaba súper guapa. Que el cambio había sido brutal. Muchísima gente intentando ligar conmigo. Gente que ha estado conmigo toda la vida. Y claro. Yo en ese momento me lo tomaba como un halago. Pero con el tiempo me di cuenta de que. Qué hipócrita. En la sociedad en la que estamos ahora mismo. Que no te puedes fijar en una persona. La manera en la que te fijas condiciona un montón. Cómo es esa persona. O sea, cómo es la persona. Condiciona muchísimo. Cómo quieres que sea tu relación con esa persona. No sé si me estoy explicando. Yo creo que me entienden. Fue irme a Madrid. Fue hacer ese cambio. Y era todo el mundo. Y no. O sea, no estoy diciendo que sea malo. Los comentarios de amigas y amigos. Que me lo decían. En plan de que se alegran de que esté mejor. En cuanto a la salud. Muchísimas gracias por ese. Esos tipos de comentarios. Pero lo que yo hablo es sobre todo de la gente que se acercaba más bien por otro tipo de interés. Que lo hacían tan obvio. Pero tan obvio. O sea, es que fue tan. El cambio fue tan radical. Que yo en ese momento, como lo digo, no lo percibía como tal. Sino que decía. Ah, vale. Es que como estoy ahora tan tal. Pues se me acercará más gente. Pero, o sea, fue muy radical. Era gente que había crecido conmigo. Y que nunca me habían expresado de esa manera. Ese interés. Hasta ese momento. No sé. Fue muy loco. Y yo ahora lo pienso. Y digo. Es que no. No tiene ningún tipo de sentido. Y por desgracia. Hay un canon. De. Tipo de persona. Y ese canon. Es. El que mueve montañas. Para algunas personas. No sé. Fue un cambio. Un poco extraño. Fue un cambio muy radical. Fue literalmente de un día para otro. Y bueno. Ahora, como les digo. Volví un poquito a subir de peso. No me siento del todo mal. Con cómo me veo ahora mismo. Me veo muchas veces editando los vídeos. No es que me disgusto. O sea, no me da ningún tipo de asco. Ni de disgusto. Ni nada. Pero es como. Vale. Tengo que cambiar eso. O sea. A día de hoy. Vuelvo a recibir comentarios de. Estás más anchita. Tienes que dejar de comer. Mira a ver. Contrólate. Y ya me tocan mucho las narices. O sea. Llegados a este punto. Ya les respondo mal. A la gente que me lo dice. En plan. Déjame en paz. No es tu vida. Ya lo sé. Ya lo cambiaré. Déjame tranquila. Porque lo único que hace. Es contraproducente. Y no va a llegar a ninguna parte. O sea. Lo único que va a hacer. Es enfadarme. Si tú lo ves. Cállatelo para ti. Se acabó. Entonces. Esos comentarios ahora pues. No me hacen daño. Sino que me molestan. Y me ponen de muy mal humor. No es que vaya por la calle. La gente me lo diga. Y los recibo sobre todo. De familiares. Que yo sé que lo hacen. Porque se preocupan por mi salud. Pero ya llegados a este punto. En el que han visto. Que lo cambié en su momento. Y han visto. Que he pasado pues. Unas épocas un poco extrañas. Espérate. Déjame te pierdo. Que eso. Que llega un punto en el que cansa. Estar todo el rato. Sintiéndote juzgada. Por como eres físicamente. Es que no encuentro cabida. En este mundo. En el que tengas que estar juzgando a alguien. Por como es. No te afecta a ti. En absolutamente nada. Y puedes preocuparte. De su salud. No tienes que meterte en su vida. En ese sentido. No tienes por qué. Estar todo el rato. Recordándole lo mismo. Yo no se lo hago a nadie. En mi vida. Que ahora lo pienso. Yo creo que. No le he dicho nunca. Ningún tipo de comentario. De ese tipo a nadie. Porque. No me concierne nada a mí. Que una persona. Este más. O menos corta. En mi día a día. No me afecta absolutamente nada. Entonces. No. Tiene ningún tipo de sentido. Que el resto de personas. Tengan ese. Ese convencimiento. De que decirme lo va a cambiar algo. No va a cambiar absolutamente nada. Vale. Decirlo. Lo único que va a hacer. Es que. O hagas daño a esa persona. O molestes a esa persona. Sus opiniones. Para ustedes mismos. Si alguien. Les pregunta. Y les pide opinión. Pues. Ya la pueden expresar. Pero si nadie les pregunta. Ni les pide opinión. De absolutamente nada. Calladito la boca. No tienes por qué estar. Detrás de alguien. Diciéndole ningún tipo de comentario. Sobre sus físicos. No. Así que nada. Después de llevar. 45 minutos grabando. Esa ha sido. Mi historia. Con la pérdida de peso. Bueno. Como ven. Y como saben. No es nada lineal. Se condiciona mucho. Con las circunstancias. De cada persona. De ese momento. Para todos. No es el mismo proceso. Y nada. Que espero que. A alguien le haya. Gustado. Ayudado. O interesado. Mi historia. Es la primera vez. Que hablo de esto. Tan extendidamente. Con nadie. Yo creo. Bueno. Sí. Con alguien. Lo habré hecho alguna vez. Pero. No sé por qué. Últimamente siento que mi canal de YouTube. Es como mi diario. Mi manera de desahogarme. Intentar ayudar a la gente. O intentar. Literalmente. Plasmar mi persona. Y mi historia. Sobre el canal. Y que ver mi canal. Sea verme a mí. A mi esencia. Y a lo que soy. Me pasó con el vídeo de la soledad. Que un montón de personas. Me dijeron que no se lo esperaba. Que hablara de eso. Directamente en público. Pero no sé por qué. Yo grabarlo. Y hablarlo con una cámara. Y subirlo. Es como. Desahogarme. O sea. Me quito un peso de los hombros. Increíble. Quiero usar mi canal así. Quiero que mucha gente. Pues. Mucha gente. O poca gente. La gente que se identifique. Se identifique. Y sepa que no. Están solos. Y que hay mucha gente. Pasando por. El mismo proceso. Procesos parecidos. O procesos completamente diferentes. Y ninguno. Está mejor que. Que ningún otro. Eso. Que eso ha sido todo. Por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Sé que ha sido un video muy largo. Últimamente estoy subiendo muchos videos largos. Pero bueno. No podía cortar nada de este. Que como siempre. Les dejo mis redes sociales. Abajo. En la cajita de descripción. Si quieren contarme su historia. Pues me pueden hablar por Instagram. Me pueden dejar en comentarios. Lo que quieran. Absolutamente. Voy a estar aquí. Para responderles a todos. Y eso. Que espero que les haya gustado muchísimo. Gracias por ser mi lugar seguro. Y que nos vemos muy prontito. En un próximo video.